La discusión que me planteas es una falacia, yo fui el primero que pregunté si los militantes estaban respetando la decisión de Cristina o la estaban boludeando, porque cuando se me pedía algo a mí, ustedes lo boicoteaban. Así que, o daba dos órdenes al mismo tiempo Cristina, si es que decís que sigue siendo la jefa y que siempre lo será, o están en idiotas o están en vivos. En segundo lugar, la cantidad de expresiones políticas que Cristina ha dicho que son de mi creación o de mi forma de expresarme y mi forma de pelear algunas cosas, son demasiadas como para considerar que ustedes digan con veracidad que la jefa y la líder del movimiento y del proyecto nacional sigue siendo Cristina. Yo no pongo, yo no fui el que quise competir porque no fui el que le pidió a ella que me dé una frase ella a mí. Por el contrario, yo hice un montón de proyectos como Arpegios y varios más, que se los han distribuido y repartido entre ustedes, haciéndose ver como geniales ideólogos. Y fui el primero que dije que Scioli iba a acumular un cierto caudal de intensidad de voto ante determinados sectores sociales que son más propensos que la juventud a votarlo. El análisis ese donde yo cité un índice poblacional fue hecho por mí y me robaron la revista. Y es más, dije que esa cuestión más el aparato del PJ iba a torcer las cosas en favor de Scioli y no de Randazzo. Y que encima de eso, precisamente, iban a ser las jugadas que hicieron. Y de hecho no solo se cumplió eso, sino muchísimas cosas más que dije, para las cuales luego, para hacerse los genios, me mandan gente a decirme a mí lo que yo les dije a ellos intercambiando roles, como hacen siempre. A mí no me interesa cuando ustedes me dicen que yo me pierdo algo porque mi abuela está muriendo. Estoy en una situación donde jamás me han ayudado en nada. Han hecho todo lo posible por reventarme completamente y continuamente. No han dado una sola batalla cultural que no esté basada en material de laburo mío, ya sea por un fragmento o por una totalidad, lo cual es peor. Y lo han hecho en un contexto de desigualdad y de deshonestidad que verdaderamente es nefasto. Lo que se está discutiendo acá no es lo que ustedes están planteando y dejando ver, porque ni siquiera me dejan terminar de expresarme. Y no solamente eso, sino que tampoco me dejan realizar ninguno de mis derechos, ni se han molestado siquiera en que puedan ser realizables. Lo que acá está ocurriendo es algo mucho peor. Cristina no inventó el peronismo, ni lo inventaste vos, ni siquiera, y hasta te diría que ni siquiera lo pudo inventar Perón solo. Fue una situación en un contexto histórico que se dio en la conjunción de varias luchas populares que tuvieron por líder y como dealer. Por definición, un líder histórico. Y hubo una ruptura histórica también, hubo una ruptura histórica entre esos sectores en un momento puntual. Entonces, si me vas a hablar de qué es qué, todos los movimientos evolucionan, todas las cosas o se superan o mueren o se estancan y se aburguesan, y eternamente ha sido así la historia de la humanidad. Pero que me estés cambiando de discusión y de mano, cuando estamos en una pelea, en medio de una batalla cultural y política histórica, y me hables de proyecto nacional y popular, cuando de nacional y popular no hay una sola de las actitudes que se hayan practicado hacia mí, es precisamente la destrucción de lo que significa nacional y popular. ¡Gracias!